¡Somos los alumnos de segundo A de la ESO! Representamos al Colegio de Giovanni Antonio Farina de Azurqueca de Henares. Hola, soy Oscar. Voy a representar al Giovanni Antonio Farina en el proyecto de desafío STEAM. Soy parte de las ideas que mueven el mundo. Hola, soy Rocío y soy parte de las ideas que mueven el mundo. Hola, soy Tapia y soy parte de las ideas que mueven el mundo. Hola, soy Juan Francisco y soy una de las ideas que mueven el mundo. Hola, soy Fernando y soy una de las partes de las ideas que mueven el mundo. Hola, soy Fabián, partezco al desafío Steam y soy parte de las ideas que mueven el mundo. Hola, soy Paul y soy parte de las ideas que mueven el mundo.